Y ahora vamos a ver como se hace, como se come No, bueno, como se come creo que ya sabemos ¡Ay! ¡Qué bruto pocalesero! ¡Jajaja! 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 Y bueno señores, ya estamos acá, ya nos dimos la experiencia de ver como es que se pesca Y ahora vamos a ver como se hace, como se come No, bueno, como se come creo que ya sabemos ¡Ay! ¡Qué bruto pocalesero! ¡Jajaja! Mira, a ver ahorita, siento un olor delicioso Que está ahorita en la cocina rechinando Por acá la tenemos a ella, mira ya con todo ¡Jajaja! Pero mira como hace el pescado ¿Y con quién tenemos el gusto? Con María Roxana Miranda María Roxana Miranda, mire ¿Qué lleva este pescado? ¿Qué le ha puesto? ¿Solo el pescadito, salita o qué lleva? No, ahí solamente con salva La ralea, eso con un rato al sol Están medio odiados Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pero mira, vos ya conocías, Dina, vos ya conocías esa forma de cómo hacer el pescado ¿Oíste qué dijo? No, solo había visto, pero es que me llama la atención la forma de ralearlo de ella ¿Ese es el que ponen a secar? Sí, este es el que se asolella ¿Y entonces qué tipo de pescado es ese? Este es filapia ¿Filapia? Una pila general Pero cuando lo ralean así, ¿verdad que le ponen sal y entonces lo ponen al sol? Sí, te dejan un rato ensalmorada Ah, ensalmorada ¡Pues rico! ¿Y cuando se hace el calzado? ¿Bien? ¿Para hacerlo calzado? ¿Para calzarlo, envolverlo en huevo? ¿Lo hacen así? Sí, pero así después envuelve el huevo ¡Mira, qué rico! ¡Qué rico! ¡Mmm! Y huele bien rico, Dina Sí, huele delicioso Y nos cuentan que usted también es pescadora acá de la zona Sí, pescamos en las alancas y vamos a pescar Dicen que ahora a las 3 de la mañana usted estaba con todos los poderes Sí, a las 3 nos vamos a las 3 y media, vamos para adentro del agua a recoger los tamaños Ni él en vez La plateada que le dicen es... ¿Verdad que agarramos nosotros? Ya vamos a sacar, pero ella es muy bonita guardada Solo imagínense, ella a las 3 de la mañana estaba haciendo pilates y todo eso, para vender y todo eso Y ahorita no son ni las 12 del mediodía y ya está preparando todo esto Dicen que hay mujeres, a ver cómo le hacen para salir A ver cómo le hacen para salir, pero miren aquí estamos definitivamente en un lugar de una familia de salvadoreños Los emprendedores, trabajadores, de esos meros meros que dicen, esos si son salvadoreños que salen todos los días mismo A sudarla como decimos, ella dicen que es experta ahí en meterse y sacar las grandes rocas Porque eso de pescar no es fácil, vamos a ver si un día nos los pegamos Para ver cómo es esa labor que de un día antes meten el trasmayo Y después el siguiente día a las 3 de la mañana Mira en la platea Señor bendito Esta la agarramos todos los días De esa plateadita Y esa solo frita va, vean Se hacen pupusas y frito también De verdad, y para hacer las pupusas como es la técnica ahí de eso? Esto se le echa cebolla, tomate, oleganito, hierbabuena Y ya se tortella la masa en una manta Y así con esa? Si con esta, ahí se ponen, se revuelven ahí con el tomate y todo Y en crudo Y de ahí se desciende una manta, la base se palmea y así delgadita Se le pone la plateada, todos los ingredientes que hay, el tomate y todo Y se le pone la otra parte Más grandecita y la hacen frita también en pupusas Y esto nosotros también cuando sacamos bastante la ensalamos se deja un día en sal Y ahí se tiran los tapejos, ahí tenemos los tapejos cuando la asolamos y la llevan a vender al salvador A la edad por quintales, cuando sacamos bastante por quintales Ya saladitas Y esa es la misma que le echan a la yuca y todo No, esta es más grande, esta la ocupan para freír Solo para freír y comérselas así Y también la gente de Estados Unidos pide esta plateada ya seca Vaya mira, y si usted quiere, vaya usted que su escrito y quiere las plateadas Pues ya le vamos a dar los números de contacto ahí para que Para que les encarguen todo Plateada seca Sí, la verdad es que aquí estamos aprendiendo verdad De la gente de la zona dicen que también hacen unos platillos exquisitos Así que un día vamos a ver si dedicamos un poquito más de tiempo para venir a aprender un poquito más Pero hoy definitivamente, miren, ahí ya tiene ella los pescados ya bien fritos Mira, ajá, ay María Ay, mira que rico Yo sé que a todos ustedes, huele bien rico Huele bien rico Yo primera vez que veo que hace un pescado así Ajá, si yo también, pero miren, yo digo que a todos los amigos se les está haciendo agua en la boca igual que a nosotros Porque hoy después de conocer estas labores tan difíciles de la vida de un pescador Hoy vamos a ver como ellos también en su hospitalidad Fíjense, nos van aquí a invitar a este pescadito Ay que yo ya lo veo Pero voy a ver si tiene una plateadita Ah, le va a traer también unas plateaditas Uuuu, pero las vamos a limpiar porque algunos no son tan de la forma, pero algunas dejo se rajan las de la pancita Para sacarle las tripitas Ajá, para sacarlas así Ok, bueno, hoy vamos a aprender muchas cosas acá en S-Vlog En el embalse, ¿verdad? Sí, pero mira, yo sé que a muchos de nuestros amigos que nos están viendo les va a gustar este reportaje Porque se van a acordar cuando vivían aquí Y pues en estas condiciones tan pero tan geniales de estar en la naturaleza, en frente del agua Cocinando ahí a leña y poniendo al fuego y todo eso No, yo sé que muchos de ustedes se van a acordar Así que que nos dejen ¿Dónde? ¿Ah? Que nos dejen ¿En dónde? En la cajita de comentarios Por supuesto que nos dejen ahí Si se recuerdan de sus niñenes Si vivieron por acá en la zona Estamos, miren, ellos de verdad que viven en un paraíso acá Justo frente al embalse está la casita Y pues aquí una vida increíble Yo estoy emocionada Ya voy a aprender cómo se hacen las plateadas De pez De pez, sí Aunque hoy ya es pescado va porque ya está aquí Pero nunca lo he probado usted las plateadas Un buen atento estoy De verdad Quedan bien tostadas de un doradito Así como para comer con tortilla Deliciosa Así que estas son las plateadas que se dan acá En el embalse del Cerrón Grande Que esto llega hasta su chichoto, señor ¿Sí? Menos su chichoto, ¿verdad? Así que pueden Si quieren, no se quieren perder de contenido así Como este, como el que estamos viendo ahorita En Youtuber Salvadoreño Y quieren llenarse de más Pueden seguirlos a ellos en esblocks, perdón Donde suben a diario este tipo de cositas, ¿verdad? El diario vivir, ¿verdad? Todos los días El diario vivir de ellos acá es eso Irse a las tres de la mañana A sacar eso Para poder llevar el sustento a la casa, ¿verdad? Sí No lo hacen por hobby Sino que es el trabajo de vivir El sustento día a día Aquí no hay feriados Que día de vacaciones Que navidad Que año nuevo Aquí todos los días son iguales Todos los días hay que pescar Aquí vemos a ella que nos está enseñando Como limpiar las plateaditas Para después alzar Tener Y freírlas Así que yo estoy acá encantada Con la hospitalidad de ellos Que nos han mostrado acá En el embalse de Cerrón Grande Sí Ay, mire, aquí tiene ya otro Estos son de los que estaban riendo Están raleando Mmmmm Están raleando Sí, es que sí, ¿para qué? Y para freír también se pueden razar Solo por la panza Solo por la panza Solo por la panza Solo por la panza Vaya papá Ayy Todo acá en la cacerola Uy Uy Pero ahí está muy negra El aceite Me va a cambiar Ay Se nos quemó Se nos quemó Suele pasar Trae nuestra cacerola y no Y se deja el aceite Mira, suele pasar de la boca a cocinar Seguido me pasa No te preocupes Lina, ¿a mí será que se me queman las cosas? Sí, a José le queman las cosas Hasta el agua Hasta el agua Igual, qué barbaridad Vamos a cambiar el aceite Y la verdad que tiene su punto de sal también Esos no es solo así por así Si no, nos van a caer en ensaladas Nos van oír mi amigo ¡Ahhh! ¡Nos van a oír en ensaladas! ¡Qué chivo está como habla! Sí, mucho le estoy ayudando Dice, pero mira ese toque de leña Yo siento que le dan Mire, yo le estoy ayudando todo mi apoyo emocional desde acá Yo sé que le van a quedar bien Ya la voy a echar ¡Mmm! Chicas, pero mira que son las técnicas de cocina Pero lo bonito que aquí cocinan Como ellos creen El sazón de la casa Porque no hay nada mejor Pueden haber un gran sinfín de técnicas Pero nada se compara al sabor que a uno le gusta Porque uno no mide esto Sino que uno prepara para uno Sí, aquí es el sabor Típico cabal de esta zona Y qué rico probarlo así La verdad que agradecemos mucho Acá los amigos, toda la hospitalidad Que han tenido con nosotros Les vamos a dejar acá el enlace Del canal de ellos, los números Porque si ustedes quieren venir por esta zona Y visitarlos, pues ahí estamos Vean con todo Vamos a esperar, mira Como en cuánto tiempo cree Cuántos minutos, digamos en este juego Unos 10 minutos Pero con la magia De la cámara ya están Ya me he listo Mira Dina Yo te quería enseñar algo Ajá ¿De qué es este palo? Ah, este palo es morro Es de algo que me gusta mucho Sí, este morro Realmente ya le vamos a preguntar a cuándo es que lo cortan Pero de ahí le sacan la semilla Y la ponen a secar Porque aquí está, mira Veo uno al alcance Sí Pero yo creo que tiene su punto para bajarlo Ellos solos caen Allá están unos llamados Que han caído allá por la huerta Ah, está bien aguado Allá Y entonces cuando caen Ya se ponen algo cafecito Miren, aquí tenemos un morro De aquí, bien De estas tienen semillitas adentro Sí Y de ahí es que hacen la horchata De la semilla Y cuando esto ya está seco también Es cuando te tomas el chuco Mira, pero Y usted tendrá perolitos de morro Así que no han sacado No han sacado Pero de eso se saca también, mira Perolitos para el chuco Para frijolitos Y le ponen el otro voladito ¿Cómo se llama? ¿Atrás? ¿Qué le ponen abajo? El yagual Solo que aquí dice ella Que hasta que ya está cafecito Es que le sacan La semilla Así que miren Por si no conocían Este es el famoso morro O en otro lado Le llaman jícaro también A este Jícaro Y nosotros acá le llamamos morro Pero miren qué rico La horchata de morro Qué hermosa Deliciosa No encontré De esos sequitos Pero esto es De El fruto De los Ay no Pero es que llevábamos la horchata Así que vamos Con más y más Aquí seguimos Y bueno señores Miren nada más Ya llegó el momento De la engordación Miren nada más No, hoy sí va a ser engordación Y procedo aquí A quitarme la gorra Para agradecer Claro que sí Primeramente a Dios Y también a ellos Por toda esta hospitalidad Solo miren nada más Plato típico De acá de Santa Bárbara Nos dicen por ahí Este pescadito Ya que muchas familias Se sostienen de la pesca Y pues aquí tenemos Miren ya Yo realmente nunca había visto Que ralearan así el pescado O mucho menos comérmelo Así que hoy voy a probar El sazón De acá de Santa Bárbara Y justamente De la casa De ese blog Y ahí se ve Pero delicioso Pero a mí me llega Que así como es el cliente Si te ponen el pescado Mira Mira Así Aquí va por orden Va por orden de tamaño Pero miren Realmente Esto se ve delicioso Y para mí Es primera vez Que probé el pescado Así Porque esta forma Es una forma Bien No sé Porque garantiza Que el pescado Te queda bien frito Bien rico Tronador Así que vamos Vamos Ahorita al día Vamos Como todos niños Miren Chepe Lo que acaba de hacer Que barbaridad Pero no saquen Las niñas a comer Solo los adultos Si No los saquen Por favor Y no les ponen barrero Lo hacen Mira el arroz Está riquísimo Y el pes Mira Tiene La sal El nivel de la sal Está riquísimo Pero O sea La forma En como lo cocinan Se te hace Como que Estás comiendo lonja ¿Verdad? Bien rico A Ulises le va a gustar Ulises ama La lonja Por eso tengo Dos buenas lonjas Pero está delicioso Definitivamente Gracias Qué rico Agradecemos mucho A los amigos De Vlogs ¿Verdad? Es Vlogs Definitivamente Tienen que venir acá A Es Vlogs Les vamos a dejar Acá las redes de ellos O sea Tienen Tik Tok Miren Los van a ver Aquí con todo Bailando Y el diario Vivir Cómo es La vida de un pescador En el embalse Del Cerrón Grande Acá en El municipio Del Paraíso Sería ¿Verdad? Muchas gracias Santa Bárbara Así que nosotros Encantados de estar aquí Nos vamos a ir despidiendo De todos ustedes Dándoles chilate Por supuesto Pues claro Así que síganos en Facebook Síganos en Instagram Y también en el mero Tik Tok Para ver las cositas Que tenemos ahí Si aún no te has suscrito Dina Suscríbete Regalarnos tu like Comparte también este video Déjanos ahí La cajita de comentarios Porque videos Porque videos como estos Te subimos material 100% original Dos al día Así que con estas imágenes De nosotros Comiendo Acá nos vamos despidiendo Y nos vemos en el próximo Video reportaje Solamente aquí en Youtube Salvadoreño Salvadoreño ¡Suscríbete!